Género, poesía. Compara los textos. Lea acerca de dos niñas que juegan al fútbol. La pierna izquierda. Jugando fútbol, Fátima se cayó. ¡Ay! ¡Qué dolor sintió! Su amiga María al médico la acompañó. El médico gritó, ¡Esta pierna se rompió! María no lo entendía. Fátima no lo creía. ¡Vaya alegría! pensó. El fútbol se me acabó. La pierna derecha ya no dolía. Parecía dormida. No se movía. Ahora Fátima se aburría. ¿Qué haré todo el día? María le decía, podemos hablar, pintar y cantar. Y Fátima respondía, pero fútbol no podemos jugar. María lo pensó y lo pensó. Y por fin lo entendió. Si una pierna se durmió, la otra se despertó. Ahora María lanza la pelota con la pierna izquierda. Fátima la para, la coloca y hasta el gol la bota. Mara, 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 Mara. Fin Reyn. Sufía. Gracias.